Buenos días, aquí estamos ya en jueves, este mes de junio ha empezado y va corriendo ya rápido, ¿no? Como todo el tiempo y estamos listos, acá hay un Noticiete comprometidos con la noticia y sobre todo comprometidos con usted. En este es su segmento, consultándole al experto. ¿Le parece si vamos a la primera de las preguntas? Acompáñenme por favor sin perder más tiempo, aquí estamos. Recuerde que nuestra línea de contacto por WhatsApp es el 55348061. Buenos días, les saludo desde el Naranjo La Libertad. Petén, fíjese que hace tres meses le hice unos fletes a un individuo, me quedo debiendo dichos fletes. ¿Cómo podría hacer que me pague? Los fletes son de combustible. Soy Rigoberto Miras Mejía. Bueno, hola Rigoberto, me da muchísimo gusto de poder saludarle. Definitivamente usted cumplió con la parte que habían convenido, probablemente verbal, me imagino que aquí no hay ningún contrato, pero la contraparte no le cumplió a usted con el tema del pago. Primera sugerencia que le doy, fuera de que si ya hablaron y no se llegó a ningún arreglo, es que pueda asesorarse primero con su abogado de confianza, pero la sugerencia mía, acá hay noticiete en consultándole al experto, es que pueda también allá en el Petén, si es que tiene la posibilidad, ahí específicamente en el Naranjo, de hacer una citación a lo que es el centro de mediación. ¿Por qué? Porque esta situación se debería resolver de una manera no judicial, de una manera rápida y pronta. Si esto no es posible, si no hay un centro de mediación, o si usted lo prefiere, entonces definitivamente va a tener que interponerse, y ojo, porque esto va a significar un gasto también para usted, habrá que ver y ponderar si trae o no. Ahí sí que cuenta, como decimos los guatemaltecos, correspondiente con relación a costos y pagos, pagar un abogado de su confianza para interponer una demanda, una demanda civil que puede llevar el tema del pago de la deuda como tal, y el pago de eventuales daños y perjuicios que usted haya recibido por el impago de ese dinero. Entonces, serían las dos opciones. Recomendación, repito, la primera, mejor sería una forma desjudicializadora en el centro de mediación del organismo judicial. 5534-8061, muy buenos días, bendiciones. Para cada uno de ustedes, solo les quiero pedir un consejo. Yo hace tres años estuve preso por pensión alimenticia, y cuando salí me dijeron que tenía que terminar de pasar el dinero, y pues ahorita, el 6 de julio, tengo debate. Me están pidiendo un fiador. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Para qué me están pidiendo eso? ¿Me podían orientar, por favor? Mil gracias y bendiciones. Sí, claro que sí, con mucho gusto. El fiador lo están pidiendo y solicitando precisamente para que, como en cualquier deuda, en este caso el tema de la pensión de alimentos, es que si es una de esas deudas que causan excepción y que ante el impago, pues ya usted lo pagó de otra manera terrible, que es a través de la prisión. Cosa que me parece ilógica, ¿no? También, porque si usted está preso, ¿cómo va a poder pagar una pensión de alimentos? Pero bueno, es parte del sistema de justicia. El fiador es para cuando usted salga, ¿no? Y ese fiador es para que esto no vuelva a pasar. Ese fiador es como en cualquier crédito que le van a dar, el fiador lo pide el juez para que si usted no paga el próximo mes o cuando toque nuevamente la pensión de alimentos, entonces el fiador puede hacerse cargo precisamente de ser la persona a la que se le va a requerir ese pago. Es para ello, ¿no? Es una responsabilidad grande, es una responsabilidad seria, así que se lo digo aquí con la claridad del caso, porque ese fiador va a tener las mismas responsabilidades que usted tiene ante el pago o ante el impago de esta deuda. Así que, sabido esto, pues espero que todo le vaya bien, que pues ya saliendo de la cárcel, como lo ha hecho, que encuentre rápidamente un trabajo y que esta situación se pueda solventar. 5534-8061. Buenos días, quisiera saber qué puedo hacer. A ver, el papá de mi bebé le pasa pensión, pero él no lo hace como dicen las hojas que me dieron en el juzgado. Él me da posita hasta cuando él quiere. Ah, él deposita cuando él quiere. Y en la hoja dice que él tiene que depositar la primera semana de cada mes y no lo hace. ¿Qué puedo hacer? Recuerden que nosotros aquí proyectamos la pregunta tal y como usted la escribe, así que por favor trate de escribir de la manera más clara posible. Bueno, a ver, hay una pensión de alimentos que está fijada por un juez, ¿no? Y esto no es opcional que se cumpla o no se cumpla. ¿Por qué? Porque es una orden judicial, es una autoridad. Si dice que hay que depositar en los primeros cinco días del mes, como normalmente se hace en el tema de las pensiones de alimentos, entonces en los primeros cinco días del mes le tiene que depositar y no cuando quiere y no la cantidad que él quiere, sino que la cantidad que corresponde, porque por eso hay un acuerdo que se firmó y que es una orden judicial. Si esto no está pasando de esta manera, y ya hablo con el papá de su hijo y esto no se resuelve, lo que yo le puedo recomendar es que usted nuevamente con el apoyo y asesoría del abogado de su confianza, que fue quien le apoyó seguramente para la obtención de la pensión de alimentos, presente un memorial ante el juez haciendo ver esta situación. ¿Para qué? Para que sea el juez el que mande a requerir a este sujeto y lo amoneste sobre este tema. Pero además que en ese memorial ustedes pidan, y esto es mayor garantía, que se deposite ese dinero por los estrados del tribunal, es decir, que ya no le deposite a usted, a la cuenta o como hayan convenido, sino que ese dinero lo va a dejar los primeros cinco días directamente a donde el tribunal, a donde el juzgado ordene, que en este caso puede ser ahí físicamente o normalmente a una cuenta o en un sobre, ya el juez se lo va a decir. ¿Por qué? Porque entonces si no cumple o si lo hace como él quiere, el juez rápidamente y el personal de ese juzgado se va a dar cuenta y las cosas van a cambiar. 55-34-80-61, siguiente pregunta. Licenciado, buenos días, le cuento. Mi abuelo dejó unos bienes, pero no otorgó testamento, por lo tanto estaríamos frente a una sucesión intestada. Sí, claro que sí. Y pues habían cinco hermanos, de los cuales ya fallecieron dos, pero los que fallecieron, una mujer y un hombre, primera pregunta, ¿es posible que el esposo de la que falleció tenga derecho a suceder por ella? ¿La que falleció? No, no es posible, pero sí es posible que los hijos de ella o de los hermanos que ya fallecieron sean ahora los que tengan el derecho a sucesión. La segunda pregunta, si uno de los hermanos sobrevivientes ya inició el proceso sucesorio intestado y este falleciere, ¿qué pasa en este caso? Agradezco su respuesta. Si ya inició el proceso de intestado, lo primero que tiene que pasar, porque es un proceso bien largo, es que se va a convocar precisamente a la Junta de Herederos, que al final de cuentas va a ser llamar a todas las personas que estén interesadas y hacérselo saber al juez. Personas que están interesadas no es que yo quiero, no, las personas que están designadas por la ley. Los hermanos, el que inició este proceso, obviamente los que ya fallecieron pues tienen a sus descendientes cercanos que podrán ser, por ejemplo, los hijos, no la esposa. Ojo con esto, ¿verdad? Porque es un intestado, entonces ellos lo podrán representar y entonces algunos ahí en esa Junta de Herederos podrán decir yo no quiero nada y pueden renunciar a su derecho y otros podrán decir yo sí quiero participar, tengo el derecho y entonces ya se continúa. Si fallece el que inició, se sigue, ¿no? ¿Por qué? Porque si este que falleció tiene hijos, entonces ellos van a continuar como en los casos anteriores con la representación legal de ese intestado que se inició. Ahora el intestado no lo tiene que pagar uno solo, lo tienen que pagar todos porque todos son los interesados. Básicamente esas serían las respuestas a sus dos preguntas. Muchas gracias. 5534-8061, vamos con la siguiente de las preguntas. Por favor, vamos a pedirle ahí a nuestra producción. Muchas gracias, buen día, Talamonte. Yo vivo en una colonia popular. Por la delincuencia pusieron una garita. Claro, es lo normal, ¿no? Pero esta gente le quiere cobrar hasta la gente que presta un servicio si le traen algún envío también. Esto no es extorsión. Los vendedores para ingresar tienen que pagar. Si no, no los dejan entrar. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Tiene toda la razón. Cuando se instala una garita, se cierra una entrada con un portón, con una talanquera, con lo que sea, es porque existe en primer lugar un permiso que brindó la autoridad competente. ¿Y cuál es la autoridad competente? La municipalidad, precisamente, del municipio en el que usted vive. Si no, no se puede cerrar porque esto es vía pública, ¿no? Esto hay que tenerlo bien claro. Ahora, la garita de seguridad privada está ahí para cuidar. Y para el tema de cuidar, entonces, en todo caso, se pide, ¿no? Aunque esto también yo lo discuto porque está el derecho a la libre circulación, pero como es una propiedad privada, llamémoslo así, está bien, se pueden reservar algunas cuestiones como el hecho de que se identifique, uno. Pero de eso a que le quieran cobrar a las personas que van a entrar a pie, en carro, como sea, eso, señoras y señores, eso sí es completamente ilegal. Será un robo, será una extorsión, será lo que usted quiera. Hay que hacer la denuncia correspondiente porque esto no sé si lo saben primero las autoridades de la empresa de seguridad. Hay que hablar con ellos. Esto no puede ser. No sé si lo sabe la junta directiva, pero sea como sea que pase, entonces será o contra los agentes que hacen eso o la corresponsabilidad que puede tener también la junta directiva que de alguna manera pueda tener el hecho de no saber controlar esta situación. Bueno, pues básicamente entonces ahí estaríamos en este día jueves. Las preguntas eran bastante sustanciosas, bastante largas y usted puede seguir escribiendo, por favor, al 55348061 para que entonces sigamos contestando martes y jueves de la próxima semana. Por de pronto, pues a mí lo único que me queda es agradecerle. Siga en Sintonía de Noticiete y una más. Licenciado, buen día, me llamo Alejandro. Mi pregunta es, cuando hay involucrados en un accidente y hay muerte de por medio y no fue reportado en el informe policial y fue retirado de forma voluntaria por la familia del hospital falleciendo en casa y después quieren involucrar a otros implicados sin tener pruebas, ¿qué se puede hacer? No se puede hacer nada porque lamentablemente no siguieron el procedimiento que era necesario. Es decir, que estuviera ahí, ver que esto se pusiera no en el reporte policial, sino que se llama en la prevención policial y se lo dieron al hospital y lo sacaron cuando quisieron y falleció. Por eso es que hay términos para seguir esto. Si está asegurado, mejor. Ellos encargan las aseguradoras con todos sus abogados de darle ese seguimiento. Y si no, pues usted llama a su asesor legal o a su abogado para que in situ le diga, mire, esto se hace, esto no se hace, pero en este caso, con lo que usted me dice, lamentablemente decirle que los derechos prácticamente aquí que podían haber tenido, se han perdido. Ahora sí, señoras y señores, de verdad, un gusto, un honor y nos decimos en este...